¿Cuáles son las condiciones en las que recibimos el municipio? Hoy las condiciones en las que recibimos el municipio son demasiado complejas. Recibimos una administración con las calles desechas, el 80% de sus calles están destrozadas. La nómina que nos entregan son de alrededor de 3.800 empleados, más empleados que el Ayuntamiento de Guadalajara. Una deuda de 1.200 millones de pesos. Hoy el gasto corriente se va, el 90% en pagar nómina, en pagar gasto de representación. El municipio ya no puede pagar una nómina tan obesa. Tenemos que hacer un gobierno que trabaje más y cueste menos para los ciudadanos. Primero, el compromiso que hicimos en campaña fue hacer un gobierno incluyente, un gobierno que tomara las decisiones desde su colonia. Hoy lo que estamos planteando es crear la Dirección de Participación Ciudadana, donde vamos a convocar a los ciudadanos primero a que nos ayuden a decidir qué acciones quieren que se hagan en su colonia. Segundo, en que empecemos a convocar a los ciudadanos a que juntos nos ayuden a reconstruir sus calles. Y tercero, el que es mucho muy importante, debemos prepararnos para hacer un gobierno que incluya a la voz de los ciudadanos. Hoy, por ejemplo, vamos a contar con un director de turismo que nace del apoyo y el respaldo del mismo sector turístico para fortalecer la toma de decisiones. Hoy estaremos escuchando a los ciudadanos, estaremos constituyendo el Consejo Ciudadano, que en ese sentido nos va a ayudar a tomar las decisiones sobre el rumbo que debe tomar el municipio. Vamos a implementar un esquema de austeridad. El presidente municipal, los regidores del Movimiento Ciudadano, el síndico y los directores generales, la reducción de un 20% de su salario, la cuota por celular, va a desaparecer los viáticos a los funcionarios de primer nivel. Lo que queremos es, en ese sentido, que el gobierno ahorre y que realmente, en ese sentido, ayude a la gente. Y hoy le reitero al ciudadano, hoy más que nunca, necesitamos que nos ayude a que juntos saquemos del rezago nuestro municipio, para que juntos, pueblo y gobierno, podamos rescatar a Puerto Vallarta del mal gobierno y además del bache financiero en el que se encuentra. Creo que es una persona que entiende claramente su responsabilidad, que tiene una gran conexión con el pueblo. Él ha venido a realizar un trabajo de toda la vida a favor del pueblo. Ramón será un gran presidente, será un hombre que inicie la transformación de Vallarta. Se va a convertir, en el terreno de los hechos, en el líder que estaba esperando Puerto Vallarta. Y será uno de los políticos que se convertirán en el soporte principal de este gran movimiento de mujeres y hombres libres.